Las cifras posicionan al Departamento de Antioquia en el top 10 de los principales exportadores de productos no mineroenergéticos hacia Estados Unidos. Dichas exportaciones superaron los 1.200 millones de dólares, que representan un incremento del 27% en comparación con el mismo periodo del año 2022, cuando llegaron a 957,7 millones de dólares. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos abrió las puertas para que los productos colombianos pudieran llegar de manera más competitiva a este mercado, que hoy es el principal socio comercial de Colombia. En varias regiones hemos visto el aumento de exportaciones no mineroenergéticas y tenemos un enorme potencial que aprovechar. A la fecha, y acorde con los registros, los productos más exportados hacia Estados Unidos son café sin tostar ni descafeinar, flores frescas, pompones frescos, extractos y esencias de café, hortencias frescas, bananos, filetes de tilapia frescos o refrigerados, crisantemos, frutas y parte de plantas conservadas, fajas y galletas saladas o aromatizadas. Es importante que desde las empresas, en conjunto con el sector público-privado, se mejore la competitividad, que ayude a estas a aprovechar todas las oportunidades que trae el Tratado de Libre Comercio y que se traduzca en generación de empleo, crecimiento empresarial y progreso para los colombianos. A nivel nacional, las exportaciones crecieron en un 2,3%.